Cansado de esta rutina, que acabo ya con mi vida, quiero parar de llorar. Me siento como un extraño, con quien yo la amaba tanto, solo se nos va en pelear, si ya se acabo el amor. Es mejor que lo digamos, no lastimarnos tanto, porque buscar a un culpable, cuando no lo ha sido nadie, solo nuestro amor murió. Yo quise amarte por siempre, sin importarme la gente, estaba dispuesto a todo, pero preferías estar, donde te trataba el mar. Y a mi me hacías a un lado, y muchas veces te dije, no me abandones ya tanto. Después no quiero reproches, pensabas que era tu juego, que nunca me iba a cansar. Ya ves que te equivocaste, es triste ver que ha acabado, todo lo que había soñado, en un instante se ha ido. Pero ya no hay marcha atrás, si así quieres tú estar, entonces yo me hago a un lado. Entonces yo me hago a un lado. Entonces yo me hago a un lado.